En este vídeo vamos a ver cómo encontrar vídeos que podamos reutilizar. Vamos a empezar por ver las fuentes, perdón que me he liado, aquí está, tenemos el buscador de creative commons que busca en varios sitios, pero podemos ir, por ejemplo aquí tenemos vídeo en youtube, música, soundcloud, ya veremos, pero vamos a ver directamente en youtube cómo se busca, no usando este buscador sino directamente. Vendremos aquí, pondremos por ejemplo naturaleza por poner algo y aquí en los filtros pondremos creative commons. Podríamos poner creative commons aquí arriba pero entonces nos saldría vídeos que aunque no estén etiquetados como creative commons en el texto que llevan de descripción pone por ejemplo que la música es creative commons. No sé si sabéis que los vídeos por defecto en youtube tienen una licencia que se llama licencia estándar de youtube que nos permite verlos en en este visor, en el visor de youtube, nos permite si el autor no lo ha prohibido embeberlos en nuestra web en el propio visor de youtube pero no nos permite ni descargarlos ni volverlos a subir ni nada de eso. En cambio los vídeos que están etiquetados como creative commons se pueden utilizar para de hecho reutilizarlos y de hecho el youtube tiene un editor que te permite coger vídeos etiquetados como creative commons mezclarlos y hacer tu propio contenido. Igual que youtube tenemos también vimeo, fijaos vimeo que aquí tiene para buscar por ejemplo vamos a poner naturaleza y aquí vemos en filtros avanzados que podemos decir si queremos licencia atribución, atribución no comercial, share alike que es compartir igual, non-derivatives que es sin modificaciones. Aparte de estos dos que son los grandes repositorios de vídeo tendremos también en archive.org, archive.org, vídeos open source que serían esto, vídeos de comunidad, aquí hay colecciones pues con distinto contenido y por último en wikimedia commons, vamos a poner aquí wikimedia commons con dos ms, tendremos también una sección de vídeos recopilados por la fundación que lleva wikipedia y tenemos por categorías, por siglo, por cámara, por idioma, es más complicado de buscar lo normal. Podemos hacer una búsqueda de vídeo también en google, el problema es que no tiene para, por ejemplo si ponemos aquí naturaleza y le damos aquí a vídeos, nos buscará vídeos, pero no tiene herramienta de búsqueda de creative commons, podemos poner naturaleza creative commons pero ya tenemos que ir depurando si hay alguna historia con el tema de que no se refiere al vídeo exactamente. Aquí nos sale de youtube, por ejemplo, ponemos este y este no sabemos a ver qué licencia tiene, vamos a verlo, vamos a pararlo, no, a ver, vamos a ver aquí, ver más, y aquí pone creative commons aquí, vale, si os fijáis, el vídeo tiene licencia estándar de youtube con lo cual legalmente no podemos utilizarlo. Bien y con esto termino este polimedia. Bien.